Saludos amigos, gracias por acompañarnos en un nuevo fin de semana de Fuerza Deportiva Stream. Les recuerdo que este programa lo pueden ver en los portales digitales. Ecuador en directo y Quiero TV Ecuador. A continuación, revisemos lo que tendremos en el programa de hoy. El cartódromo dos hemisferios de Quito acogió a los cartistas ecuatorianos para la disputa del Rotax Mass Challenge Ecuador 2019. Los mejores motocrocistas del país corrieron en el circuito del Club Rivera del Lago para disputar una nueva fecha del provincial. En el cartódromo dos hemisferios de Quito se llevó a cabo la penúltima fecha del Rotax Mass Challenge Ecuador 2019 de Karting, donde se dieron carreras emocionantes que dejaron las categorías abiertas en la definición de los títulos que se realizará el próximo mes de octubre. La sexta fecha doble del Rotax Mass Challenge Ecuador 2019 de Karting estuvo llena de emociones. Uno de los hechos más destacados de esta jornada fue la doble victoria de Juan Manuel Villota en la categoría Junior Max, así como los triunfos de Patricio Larrea y Filipe Michelet en la Pro Am. En esta última modalidad, los podios se formaron con Patricio Larrea, David Inclán y Filipe Michelet. Esta alternabilidad en las posiciones hizo que los pilotos salieran de la pista del Quito Karting Club sin hacerse daño en la clasificación provisional del campeonato. Realmente ayer, el sábado, no muy bien, estaba con un problema en el motor, no andaba el motor, entonces me pasaron y terminé tercero, las dos, entonces en total quedé tercero también. Hoy día hicimos un cambio y ya mejoró, o sea cambiamos el motor, entonces ya estuvimos andando rápido otra vez y logré ganar las dos, las dos mangas. Por su parte, la categoría Mini Max, la más competitiva y atractiva del Rotax Max Challenge Ecuador 2019, tuvo una gran cantidad de alternativas sobre el asfalto del cartódromo dos hemisferios. La pelea por el título están entre Juan José Bermeo, Leonidas Druetz y Nicolás Zúñiga, quienes se encuentran en los primeros lugares del campeonato. En la última carrera, Druetz se llevó la victoria en una definición realmente espectacular y sobre la misma línea de meta, con apenas 32 milésimas de segundo ante Zúñiga y 1096 segundos ante Bermeo. A ver Leonidas, el día de hoy tuviste un gran desempeño, sobre todo en esa segunda manga, con una pasada de última hora que la ganas sobre la línea, ¿cómo estuvo? Porque al principio ibas primero, pero te pasa Nicolás y después tú lo vuelves a pasar. Cuéntanos un poco. Bueno, estuvo un poco reñida, por lo que los dos estamos en igualdad de condiciones. Estábamos peleando ahí por la punta, estábamos en la recta ahí peleando, y en la última vuelta salgo un poco mejor que él, se abre, y ahí logré coger una buena velocidad y ahí lo pasé. Gané porque algo le pasó a Juan David, que si no, creo que algo le pasó, porque si no él me hubiera ganado, porque es un muy buen piloto. El ganador de la categoría Open Year fue Jonathan Muñoz, quien compartió podio con Santiago Vinuesa y Marco Carrió. El día de ayer tuvimos una fecha increíble, conseguimos la pole position, ganamos el primer hit, ganamos el segundo hit, y el día de hoy también estamos en pole position, y esperamos cerrar el fin de semana de la mejor manera posible. Con estos resultados, el Rotax Max Challenge Ecuador 2019, entra a la recta final con todas las categorías abiertas en la definición de los títulos de campeón durante la última fecha del año, que se efectuará aquí en el Cartódromo 2 Hemisferios de la mitad del mundo, el fin de semana del 5 y 6 de octubre.